buenas tardes buenos días y buenas noches bueno que vamos a ver ok en el vídeo de hoy veníamos a quería comentarles dos noticias que me resultan interesantes por para comentarles un poquito para la primera que vamos a comentar en este caso una parte de esa que el chapuz el chapuz informática es otra la siguiente la primera es acerca de shift for now básicamente y es que actualmente bethesda va a quitar los juegos de shift for now bien ya quitó básicamente todos sus juegos tengan en cuenta que bethesda si bien es una desarrolladora también es un publisher bien por lo tanto estamos hablando de una cantidad de juegos bastante importantes entre las más importantes estamos hablando de juegos de la saga doom por ejemplo que son direct tech no son de bethesda pero entre ellos podemos tener a contar a juegos como doom como wolfstein los dos el último no pero los otros sí y podemos encontrar juegos como skyrim como en este caso también podríamos contar juegos como los fallout fallout 3 fallout 4 fallout 76 y otros varios bien esta parte es complicada de explicar realmente porque tenemos que entender cómo funciona así formado ok si formado bien si formado básicamente es un es con una pc remota básicamente y es complicado es un sistema de streaming de la nube pero no es como por ejemplo no es como usted que esté ya lo que realmente esto está generando es un servicio que está generando es un servicio con unos juegos con una tienda de juegos y cosas por el estilo en shift for now lo que tú estás alquilando es el hardware físico bien estás alquilando una computadora de con una tarjeta gráfica de 2gb de vram creo que son 8 núcleos 8 núcleos y 8 gb de un procesador de 8 de 8 núcleos y y 8 gb de vram 8 gb de memoria ram si no recuerdo mal algo por estilo algo así es es una pc de un una buena potencia dentro de todo no porque estamos hablando que es una pc la comparten entre cuatro personas bien entonces hay una gráfica de 8 gb que se comparte entre entre cuatro personas entonces por eso son dos días de vram entonces cuál es el detalle cómo funciona shift for now shift for now lo que tú haces es cuando tú haces es que el juego que tú juegues lo tenés que tenés que entrar a tu ya sea a tu cuenta de steam o a tu cuenta de epic games o de algún otro o algún otro tipo de cuentas así estarías utilizando estaría jugando de forma remota a ese juego pero hasta cuando con tu cuenta ten en cuenta eso es como que es como yo la diferencia es como yo me conecto remotamente no yo estoy dentro de a ver para que se entienda exactamente cómo lo haría yo tengo en este pc que es mi pc principal tengo una gráfica tengo un procesador y una memoria como para correr juegos y dentro de esta misma dentro de la misma red bien yo puedo tener un chromecast o bueno en este caso sería un smart tv o alguna cosa de eso que me permita conectarme remotamente a esta dentro de la misma red a esta computadora y yo puedo jugar jugar a esos juegos que no nos está renderizando el smart tv y nos va a estar renderizando lo que sea sino que nos está renderizando la pc eso es lo mismo eso es básicamente lo que hace geforce entonces yo estoy yo estoy en vez de estar dentro de la misma red local estoy dentro de la red de internet estoy conectándome accesando a un servidor remoto a una computadora que tiene está en un servidor en eeuu o en europa bien si a día de hoy son hay servidores en eeuu o en europa nada más todavía no tenemos ningún servidor latinoamérica entonces yo lo que estamos haciendo es eso acceder remotamente a una pc entonces cuando yo me voy a labiar en ese juego cuando yo quiero por ejemplo si quiero jugar al doom 2016 en este caso por ejemplo si quiero jugar al al fallout 4 cosas por el estilo lo que yo estaría haciendo es conectarme remotamente a esa otra pc me logueo con mi cuenta de steam y en esa y en ese momento yo puedo abrir ese juego y poder ejecutarlo lo que está viendo es una imagen en espejo de lo que hay él se está corriendo aquella computadora básicamente y eso es lo que tú al short kilo básicamente bien pero acá se viene acá se presenta un problema y el problema es el siguiente y es que cuando tú compras a día de hoy en la actualidad ya no estamos comprando videojuegos de hecho nunca tampoco tengo comprando videojuegos tú no compras un juego sino lo que estás haciendo es comprando una licencia de uso bien cuando yo tengo un juego en steam no es mío sigue siendo de bethesda o sigue siendo de la compañía que los ha hecho lo que me vende esa compañía a mí es una licencia de uso de por vida de ese juego o por lo menos dentro mientras que ese juego esté disponible bien eso usaremos menos que ya explicamos en otro momento cuando le dije por ejemplo de juegos por ejemplo como a mí un juego que a mí me gusta que es la leyenda de corra es un juego que actualmente no está disponible en steam porque como se terminó la licencia de nickelodeon o sea nickelodeon terminó o sea la compañía que en este caso que era activision bien se le terminó la licencia del personaje que era un personaje de nickelodeon entonces tuvieron que bajar el juego entonces entonces es que cuando tú estás comprando un videojuego no es tuyo ese videojuego ese videojuego ese videojuego tú estás comprando una licencia de uso y detalle es que la compañía como tú lo que estás comprando es una licencia de uso la compañía tiene el derecho o sea está en todo su derecho decirte que ok yo en determinado momento no quiero que utilices esa licencia de uso así es como funciona así como lamentablemente así como funciona qué pasa betesda seguramente tiene un compañero con alguna otra compañía que le va a dar esa utilidad pero bueno realmente es eso es que yo puedo utilizar compro un juego en steam y yo puedo utilizarlo mientras que ese juego esté en steam mientras que ese juego tenga determinados requisitos bien o sea mientras que el juego esté en steam yo lo puedo usar no no va a haber ningún problema pero el día de mañana a metesda se le ocurre eliminar algún juego de de steam y yo lo pierdo porque nunca fue mío realmente yo lo que había comprado fue una licencia de uso se entiende entonces es una putada si a ver es complicado explicar realmente ellos tanto su derecho o ellos pueden decir que no quieren que simplemente ellos no quieren que se utilicen su juego de forma remota punto lo pueden hacer lo pueden hacer a mí como a mí como jugador o a la mayoría de las personas como jugadores no les va a servir no pero las compañías están en todo su derecho esa es la parte complicada no creo que una empresa como betesda haya estos haya estos sin asesorarse anteriormente si lo que estaban haciendo es ilegal es ilegal y aparentemente es legal bien no está bueno pero bueno una vez que nosotros entendemos cómo funciona el sistema son las reglas del sistema son las reglas del mercado bien bueno segunda segundo tema bien en estos días también asus es más concretamente las asus rock rx 5700 asus reconocido que había un error con sus gráficas en este caso con sus gráficas la rx 5700 xt que hacía que las temperaturas fueran muy altas bien recordemos que marcas como asus ms asus msi ya fire xfx gigabyte lo que sea son ensambladores es decir amd y en este caso en el caso de las gráficas en amd y nvidia son los proveedores de los chips gráficos pero en este caso marcas como ya le digo estas marcas que yo lo nombré lo que hacen es ensamblar gráficas custom ya gráficas modificadas pero lo que es el nivel de hardware el hardware básicamente es una patente de md bien ellos lo único que hacen es ensamblarlo y hacer algunas modificaciones en lo que es la parte de refrigeración para para mejorar el rendimiento cosas por el estilo pero realmente lo que tú estás cuando te compras una asus compras una gigabyte una msi es una de radio es una de md radio punto está ensamblada por tal persona por tal otro pero nada más se entiende son variantes de la misma gráfica en la misma gráfica el rendimiento va a ser más o menos el mismo siempre no es que tú te compras una hay una gráfica que va a rendir 10 veces más no la diferencia entre rendimiento de una de otra va a ser más o menos muy poca de hecho en torno a un 10 por ciento 15 por ciento pero más allá de eso no creo que haya diferenciado en rendimiento bien entonces cuál que fue lo que dijo en este caso que dijo que hizo asus asus dijo que este problema era de amd y en esa forma tiene razón el problema es de md porque recordemos que cuando salieron las 5700 sext que salieron los modelos de referencia cuando salieron los modelos de referencia las 5700 sext eran gráficas muy calientes incluso en algún momento cuando salió a finales de año cuando salieron cuando salieron salieron estas gráficas perdón no a finales de año sino a principio de año cuando empezaron a salir estas gráficas ya había gente mostrando cómo hacer cómo hacer un cómo bajar esas temperaturas en base a bajar temperatura bajar un poco y hacer un undervolting y cosas por el estilo eso pusimos entonces mucha gente diciendo que cuando salgan las versiones custom van a ver que los subidos en custom no van a tener no puede que no tengan ese problema porque las refrigaciones van a ser de mejor calidad eso es lo lógico a día de hoy únicamente detalles que únicamente con las asus rock se presenta ese problema asus se le tiró la pata le tiró la patada a md a md nosotros hicimos como md nos dijo nosotros ensamblamos la gráfica como md nos dijo y tenemos temperaturas muy altas no es problema nuestras sino que es problema md bien pero por ejemplo yo en el chapuz informática me encontré con que el chapuz informático había dicho que en este caso que las fx bien esto es del primero en del primero en la página de power up o sea el chapuza da la referencia de power up que dice que el primero de noviembre 2019 xfx reemplazó hizo un cambio de de ventilador a las a las rx perdón a las si a las rx 5500 x t 5700 x t por uno con ipad con más cobre y con más grande o sea perdón con más aluminio y con tres con tres culas en vez de dos bien y eso fue en noviembre del año pasado esta esta opción que yo le estoy diciendo de de asus es de poco es de presentarse por unos pocos días el día 19 bien entonces en su momento ya xfc xfx tuvo un problema similar y lo que hicieron particularmente es que hicieron un nuevo diseño del del cooler bien más grande y lo que pasa es que había entonces quien estuvieran la versión anterior se podían contactar con la gente de xfx mismo y le daban el reemplazo le daban este otro nuevo disipador sin costo y les y te decían como como instalártelo te lo enviaban bien te lo enviaban y te decían como cómo instalar cambiarlo básicamente para bajar las temperaturas y dice que de esta forma bajaron más o menos en promedio unos 8 grados esto todo en base a esta este test de rendimiento si son en el test power up bien o sea estamos hablando de que hace cuánto hace dos meses hace casi tres meses básicamente xfx tuvo un problema parecido con las gráficas con la crx que 5700 existe y lo solucionaron y se hicieron cargo ellos básicamente en este caso xfx no dijo que prima era de me reconoció que ellos tenían que haber previsto que esas gráficas iban a levantar más temperaturas de la que esperaban y hizo este cambio este reemplazo bien eso también lo hizo ojo eso también va a ser va a ser va a ser este cambio va a ser esta esta reparación todas las reparaciones pero desde que el de asus es esto este es decir patear la pelota para otro lado es como decir ok asus dijo ok nosotros esto estamos haciendo porque somos buenos y porque te queremos a vos pero no es mi culpa es culpa de amd ese es el problema en este caso el problema en este caso con amd con asus sería éste el hecho de que amd o sea asus le echó la parte le pateó la 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 pilota para la cancha de amd entonces es culpa de amd bien de algún problema que tuvieron solamente ellos básicamente que ya le digo detalles solamente tú lo tuviste y ahora te diste cuenta tres meses está te dice te diste cuenta tres meses después de ese error bien cuando ya hubo otras compañías antes que encontraron ese error mucho antes y lo solucionaron y no le echaron el culpa a los demás esta esto es como un tirón de oreja en este caso para 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 asus y cuando ok hacete cargo tendrías que probar tus tus cosas es tan simple como eso por más que alguien te diga vos vení vos voy a hacerlo de esta forma vos tenés que probar eso y si ves que no funciona arreglarlo que fue lo que hizo otras compañías ya le digo ese fake que lo hizo en su momento se dio cuenta que el disipador como le había dicho como estaban las instrucciones o como le había como supuestamente le había dado amd estaba funcionando mal y no le echaron el culpa me dijeron ok asumieron yo las culpas y arreglaron bien ok bien estos eran los dos temitas que quería comentarles realmente voy a dejarle aquí abajo la fuente esto de lo de la segunda parte esto de lo de de text por agua y ese tipo de cosas podemos dejar la fuente que quieran leerlos porque es un texto bastante largo pero bueno y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego 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 que pues yo